¡Vampiro! 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 No me abandones ¿Por qué me quieres dejar? Con llanto Aquí en mis ojos Te ruego que vuelvas a mí Y me engañaste a mí, tú te burlas de mí Ven por favor, no me hagas llorar Y me engañaste a mí, tú te burlas de mí Ven por favor, no me hagas llorar Ven por favor, no me hagas llorar Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me quieres dejar? Con llanto aquí en mis ojos Y yo que me muero por ti Y me engañaste a mí, tú te burlas de mí Ven por favor, no me hagas llorar Y me engañaste a mí, tú te burlas de mí Ven por favor, no me hagas llorar Besos Jesús García Ay, 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 ay Vuelve el corazón Y me engañaste a mí, tú te burlas de mí Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me quieres dejar? Con llanto aquí a mis ojos Y yo que me muero por ti Y me engañaste a mi pute, burlas de mi Ven por favor, no me hagas llorar Y me engañaste a mi pute, burlas de mi Ven por favor, no me hagas llorar Ven por favor, no me hagas llorar Ven por favor, no me hagas llorar Vampiro 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 Vampiro